2020 Armor es el nuevo y revolucionario sistema de peto electrónico que mide reacción, fuerza, estamina, te brinda datos precisos y resultados al alcance de tu mano, pues se utiliza con una aplicación de tu teléfono móvil, es el mejor producto del mercado. 2020 Armor, únete a la revolución y disfruta el combate. Para ventas, visita nuestra tienda virtual.